Todo 5-5, todo bien, gracias a Dios, sin novedad, esperando de que la persona corran a una velocidad máxima, que no se excedan y que todo continúe positivo. ¿Cómo ha sido de verdad la atención de las personas? ¿Han acaparado mal llamado al contrario de otros años? Muy bien, muy bien, la gente está cogiendo los consejos que les estamos dando con una velocidad mínima, muy bien todo, gracias a Dios. ¿Han acaparado en la época de la época de Chaliano? Bueno, claro que sí, ya ha estado caliente la zona y el flujo de los viajantes bien grande, ahora no, ahora dado que puede uno jugar pelota casi en la calle, increíblemente, es decir que están aceptando el llamado. ¿Cuántos miembros están apostados por aquí en la ofensa? Tenemos unos 39, 39 miembros, tenemos otros puestos y estamos ya, usted ve, está la gran mayoría aquí. ¿Cuenten ustedes con los recursos, ya los mecanismos para socorrer a las personas en cualquier tipo de autoridad que pueda visitarse? Bueno, primariamente, tú entiendes, pero no... ¿Esencial? Sí, lo esencial, ya que tú sabes que somos honoríficos, hacemos lo que podemos, con el mejor gesto posible. ¿Pero, entonces, para Rosilabano, lo que resta de esta ciudad? Bueno, que cuando salgan de su casa, que vayan conduciendo, que se pongan el cinturón y los motoristas, que anden despacio. Todos 5-5 hasta el momento. ¿Ningún hecho que lamentar, nada, verdad? No, señor. ¿Cómo ha sido, cómo ha respondido la ciudadanía ante el llamado que ustedes le han hecho? Muy bien, muy bien, todo bajo la calma, todo tranquilo. ¿En qué consiste el trabajo que usted está realizando por aquí, Martín? Nosotros estamos trabajando aquí siempre, hacemos operativos para salvar vidas y propiedades, pero por el momento no hemos tenido ningún reporte de accidentes de tránsito, ni nada por hecho. Martín, en comparación con otros años, ¿cómo puede catalogar, cómo puede valorar en el día de hoy? Lo veo más tranquilo. Comparativamente, este es el año más tranquilo que yo he podido ver. ¿A qué se debe eso, Martín, entonces? No sé si será la situación como está, que está un poco más difícil, pero la gente ha cogido el llamado que le hemos hecho en Semana Santa y hasta el momento he estado todo tranquilo. ¿Un llamado ya a la ciudadanía de reflexión para en estos días restantes de la Semana Mayor? Le hacemos un llamado a la población que la calma, los motoristas, que se pongan sus cascos, los conductores que siempre se pongan su cinturón de seguridad, la luz encendida y una velocidad que sea máxima de unos 80 kilómetros por hora, unos 70 kilómetros por hora, para que no hayan hecho lamentable en esta Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!